Mejoremos la composición corporal. Para hacer cambios que perdonen el tiempo, revisa estas recomendaciones que te harán mejorar tu composición corporal. No solo vigiles la cantidad de calorías, cuida la calidad porque todo lo que comes genera una respuesta hormonal y química en tu organismo. Tu cuerpo jamás responderá de la misma forma a 100 calorías de pan blanco que a 100 calorías de pechuga de pollo. La respuesta hormonal es totalmente distinta. Con el pan tendrás picos de insulina y cortisol. Tu apetito se incrementará y forzarás tu cuerpo a un ambiente hormonal más propenso a acumular grasa. Las 100 calorías de pollo van a controlar las hormonas que regulan el apetito, controlará insulina, disminuirá el cortisol y regulará tus ganas de comer por mucho más tiempo. Además, 30% de las calorías de la proteína se pierden en la digestión, así que esta opción acelera tu metabolismo mucho más que el pan. Siempre opta por alimentos de calidad, no procesados en su mayoría. Recuerda también controlar las porciones. Consume fuentes de carbohidratos naturales de carga glucémica media o baja, altos en fibra y libras de azúcar añadida. Arroz integral, batata, avena, frutas, quinoa o granos. Recuerda que el carbohidrato es gasolina que debe ser utilizada. Los mejores momentos para consumirlos cuando buscas perder grasa es en la mañana y justo después de un entrenamiento bien intenso. La cantidad de carbohidrato que puedes consumir depende de varios factores, principalmente el tipo de metabolismo. Una persona con un metabolismo acelerado puede comer mayor cantidad. Quienes tienen un biotipo endomorfo, o sea, metabolismo lento, tienden a aumentar grasa con facilidad y deben consumir menos carbohidratos. Hay personas más tolerantes a este nutriente con mejor sensibilidad a la insulina y hay personas que no, que tienden a acumular fácilmente grasa en el abdomen. Si te ubicas en esta última categoría, consúmelos solo en la mañana y al mediodía. Evita consumirlos en la noche aunque entrenes tarde. Si tienes una sensibilidad a la insulina pobre de noche, esta es aún menor. También depende de cómo entrenes. Hay personas que entrenan mucho más intenso y pesado que otras. Hay personas que sobreestiman la intensidad del entrenamiento. Los hombres pueden comer más carbohidratos que las mujeres pues el ambiente hormonal de ellos es distinto y tienen el doble de masa muscular por lo que tienen mayor capacidad de reserva en forma de glucógeno. Toma un multivitamínico con minerales para evitar deficiencias de vitamina D, complejo B y vitamina C. Minerales como el zinc, magnesio, calcio y hierro. Son vitales para un metabolismo saludable y para perder grasa de manera eficiente. Consume omega 3 diariamente en cápsulas. Divídelo en tres dosis y tómalas con la comida. Ayudará a mejorar sensibilidad a la insulina, a que pierdas grasa de forma más eficiente y a optimizar el funcionamiento metabólico. Además es muy saludable, ayuda a bajar triglicéridos, colesterol y mejora el estado de ánimo. Incluye el entrenamiento de fuerza con un peso significativo que te permita completar entre 12 y 20 repeticiones. Esto fortalece la masa muscular, ayuda a reparar y mejorar el metabolismo, mejora la composición corporal, el ambiente hormonal en tu cuerpo cambia y te convierte literalmente en una máquina quema grasa. Quemarás más grasa como fuente de energía durante el día. Luego el entrenamiento de fuerza hace ejercicio cardiovascular porque te ayudará a quemar más grasa y caloría. Varía el ejercicio cardiovascular. Un día haz 45 minutos a una intensidad en la que se te dificulte mantener una conversación. Por ejemplo, escaladora, elíptica, caminata en la caminadora, coloca un nivel de inclinación entre 10 y 15. O trota al aire libre. Y el día siguiente haz intervalos intensos como corre un minuto, luego camina paso rápido por dos minutos, luego vuelve a correr y así sucesivamente. Las pesas y el cardiovascular son un matrimonio, se complementan. Ambos cumplen su papel, ambos son importantes. Si eres mujer, no te estreses porque las pesas no nos ponen grandes, pues no tenemos suficiente testosterona para que eso suceda. Además, si estás en un régimen para perder grasa, debes estar combinando con ejercicio cardiovascular, por lo que es imposible que te pongas grande. Para que el músculo crezca significativamente necesitas que haya un excedente calórico en tu cuerpo y este no es el caso. Las pesas moldean y esculpen tu cuerpo, evitan la flacidez y te hacen ver mucho mejor. En el día a día, sé más activo que sedentario. Opta por subir escaleras en vez de en el ascensor. Estaciona o parquea el carro lejos para que tengas que caminar más. Si estás en la oficina, camina cada vez que puedas, habla por teléfono de pie. Tu cuerpo necesita estar en movimiento, para eso fue creado. Toma suficiente agua, la necesitas absolutamente para todo. Un cuerpo deshidratado no quema grasa con eficiencia. El agua ayuda a controlar el apetito, acelera el metabolismo, ayuda a evitar la retención del líquido y elimina toxinas, lo que disminuye la celulitis. Si haces ejercicio, multiplica tu peso en kilos por 60 y el resultado es el total de mililitros que debes consumir al día. Es importante distribuir el consumo durante el día. Por ejemplo, si pesas 60 kilos, te toca consumir al día 3.600 mililitros, que es igual a 3.6 litros de agua. Lo mínimo recomendado al día son 2 litros, pero jamás un hombre grande y alto, tipo Shaquille O'Neal, requiere la misma cantidad de agua que una mujer que mida 1.60. Los días que no hagas ejercicio, puedes consumir de 2 a 3 litros. Durante al menos 7 u 8 horas, cuando no duermas, tu cuerpo se estresa y esto afecta negativamente el ambiente hormonal y el metabolismo, por lo que eres más propenso a comer más durante el día, sobre todo carbohidratos. Tiendes a acumular grasa en el abdomen y tu sensibilidad a la insulina es menor. Aprende a conocer la manera en la que funciona tu cuerpo para que reconozcas de manera más eficiente el hambre y la saciedad. Apóyate más en el consumo de proteínas y de grasas buenas y evita alimentos procesados y llenos de químicos. Incrementa de manera importante el consumo de verduras, sobre todo verdes. Cuando buscas perder grasa, es mejor elegir una fuente de energía por comida. Es decir, el carbohidrato es una fuente de energía que estimula directamente la insulina. La grasa también es una fuente de energía, pero que no estimula la insulina. Si en una comida incluyes un alimento alto en carbohidrato almidonado con la fruta, no aplica tanto, evita agregar la grasa. Y si consumes algo alto en grasa buena, evita el carbohidrato. Lo ideal es incluir el carbohidrato en el desayuno o en el almuerzo como la fuente de energía principal y en la tarde o en la noche la grasa es la fuente de energía preferida. Aguacate, aceite de oliva, aceite de coco, frutos secos, etc. Come de manera más inteligente para controlar mejor tus hormonas. Es mejor hacer comidas más pequeñas cada tres horas que hacer tres comidas grandes. Cada cuatro horas se eleva la hormona que estimula el apetito y al comer cada tres horas la mantienes a un nivel normal. Comer comidas más pequeñas mejora el funcionamiento de la tiroides y ella regula tu metabolismo. Incluir proteína en la comida de cada tres horas ayuda a regular la glucosa en sangre y a mantener los niveles de insulina. Cuando estos valores están bajo control, tu apetito se mantiene a raya y quemas más grasa como fuente de energía. También distribuyes mejor las fuentes de energía y rindes más durante el día. Los alimentos poderosos que debes incluir en tu dieta. Algunos alimentos están cargados con una cantidad enorme de nutrientes que te ayudan a mejorar tu composición corporal y a alzar tus objetivos. No son milagrosos y no van a hacer mucho efecto si llevas una mala alimentación, pero sí te darán una ventaja y un empujón cuando llevas una alimentación saludable. Los nutrientes de estos alimentos ayudan a mejorar composición corporal a través de los siguientes mecanismos. Incremento de gasto de energía. Tu cuerpo es capaz de regular la cantidad de calorías quemadas para lograr una mejor composición corporal. Por ejemplo, esto se logra solo en el caso de que no estés abusando de las calorías ni estés saturando tu cuerpo con químicos y alimentos procesados de mala calidad. El aceite de pescado, por ejemplo, es muy eficaz en el aumento del gasto energético a través de algo llamado desacoplamiento de proteínas, lo que incrementa la termogénesis en los tejidos y hace que quemes más calorías. Menos absorción de grasa. La grasa que comemos no se absorbe en el cuerpo directamente a menos que interactúe con una enzima llamada lipasa pancreática. Algunos nutrientes inhiben la lipasa pancreática haciendo que la grasa que comiste sea irrelevante. Disminuye el apetito. Ciertos alimentos aumentan los niveles de los transmisores químicos y hormonas que ayudan a controlar las ganas de comer y a la vez mejoran la energía y la motivación. Alimentos como el té verde controlan la serotonina, dan felicidad. El 5-HTP mejora el humor y baja la ansiedad. La grelina estimula el apetito y la dopamina da bienestar, energía y ánimo. Cuando todas están bajo control, comes menos o dicho de una manera más adecuada, comes lo necesario. Algunos nutrientes inhiben la acumulación de grasa. Algunos alimentos son altos en antioxidantes que impiden el cuerpo, acumule grasa en exceso y disminuye la inflamación. Todos estos procesos dependen de ciertos hábitos, consumo suficiente de proteína, actividad física, pesas y ejercicio cardiovascular a intervalos intensos, buen manejo del estrés, una dieta compuesta 85 a 90% con productos naturales y por supuesto evitar alimentos como harinas refinadas, grasas trans, fructosas como endulzante, azúcar, refresco, etc. Es de suma importancia. He elaborado una lista de alimentos que yo considero indispensables en la alimentación y que te recomiendo incluir a diario en tu dieta. Para ir aumentando masa muscular y perder grasa progresivamente, tienes que incluir una variedad de vegetales, carbohidratos complejos, proteínas, frutas y grasas buenas. Las proteínas, como ya expuse anteriormente, ayudan a construir y mantener la masa muscular y a perder grasa. Además, gracias a su efecto térmico, el consumo de proteínas acelera el metabolismo. Las grasas buenas ayudan a controlar glicemia e insulina. Cuando no consumes suficiente grasa, el cuerpo se aferra a la que tiene acumulada. Los carbohidratos complejos son necesarios para darle gasolina a los músculos y entrenar con intensidad. Los vegetales y frutas tienen todos los minerales y vitaminas que tu cuerpo necesita para funcionar óptimamente y mantenerte saludable. Luego de estos recordatorios necesarios, veamos cuáles son esos alimentos que no deben faltar en tu cocina. Cacao en polvo. Alto en antioxidantes, regula la glicemia y la insulina, mejora la presión arterial, eleva la serotonina y baja los niveles de ansiedad. Huevos. Son una buena fuente de proteína. La yema contiene además vitaminas A, D y E. Un huevo tiene 7 gramos de proteína y ayuda a elevar la testosterona. Consume una yema y el resto solo opta por las claras. Salmón. Tiene 20 gramos de proteína en 100 gramos y es una de las mejores fuentes de omega 3. Fresas. Son altas en vitamina C y un potente antioxidante. Además aportan fibra y son bajas en calorías. Aceite de pescado. O sea, cápsulas de fish oil. Acelera el metabolismo, ayuda a aumentar masa muscular, reduce la inflamación en las articulaciones y la piel. Ayuda a perder grasa y eleva la testosterona. Chía. Estas semillas retienen 6 veces su peso en agua, por lo que son geniales para controlar el apetito. Son altísimas en calcio, gramo por gramo, tiene más que los lácteos y son altas en fibra y omega 3. Linaza. Es una fuente de proteína, fibra y omega 3. Puedes optar por la linaza molida y agregar las preparaciones con avena a las pancakes, a las arepas, a la whey protein, etc. Aceite de oliva. Aporta grasas buenas, ayuda a prevenir el cáncer, enfermedades cardiovasculares y controla los niveles de insulina. Utilízalo crudo en ensaladas una sola cucharada. Controla la cantidad, pues una cucharada tiene 140 calorías. Nueces mixtas, como almendras, maní natural, avellanas, nueces y las mantequillas realizadas con estas, sin azúcar o aceite. Aportan fibra, vitamina E, potasio, zinc y proteína. Ayudan a controlar el apetito y la insulina. Brócoli. Es uno de los vegetales con más propiedades anticancerígenas. Es alto en fibra y bajo en calorías. Un alimento ideal para la pérdida de grasa. Espinaca. Tiene muchísimos nutrientes, es baja en calorías y es uno de los alimentos más alcaninos que existe. También es una fuente importante de calcio y ácido fólico. Carne roja magra. Es muy buena para aumentar masa muscular y es una gran fuente de creatina, zinc, hierro y vitamina B12. Pechuga de pollo o pavo bajo en grasa. El pollo magro y el pavo son una gran fuente de proteína. Ayudan a aumentar masa muscular, a controlar el apetito y acelerar el metabolismo. Quínoa. Es un pseudograno altísimo en fibra y proteína. Tiene todos los aminoácidos esenciales, mucho más que otros granos integrales. Además es libre de gluten. Toronjas. Son altísimas en vitamina C y contienen naringina, un componente que ayuda a bajar los niveles de glicemia e insulina y a perder grasa. Tomates. Son altos en el antioxidante licópeno, que ayuda muchísimo a prevenir el cáncer, sobre todo el de próstata. El tomate cocido es más efectivo. Es alto en potasio, por lo que contrarresta la retención de líquido. Los que tienen color anaranjado son altos en caroteno. Tienen bajo índice glucémico y son una fuente ideal de carbohidrato. Manzanas. Son altísimas en pectina, una fibra que incrementa mucho la sensación de saciedad. Son altas en antioxidantes, sobre todo en quercitina. Té verde. Es un gran antioxidante. Las catequinas del té verde activan la termogénesis y ayudan a quemar grasa como combustible. Según un reportaje de American Journal of Clinical Nutrition, acelera el metabolismo hasta 43% en el día. Ayudan a estabilizar los niveles de insulina, es un gran diurético y también actúa como supresor del apetito. El té verde realmente bueno es el de hoja, no el que viene comercializado en bolsitas o en bebidas ya preparadas. Agua. Es el principal componente de nuestro cuerpo, cerca del 70%. Cada vez que tomas agua, tu metabolismo se acelera, eliminas toxinas, incrementas la oxidación de grasa y controlas el apetito. Es fundamental que nos mantengamos bien hidratados. Tienes que considerar tu pérdida de líquidos para calcular cuánto consumir. Yo recomiendo 3 litros de agua al día. Crudo o cocido. ¿Será inteligente consumir absolutamente todos los alimentos crudos en lugar de cocidos? Pues no. Algunos alimentos son mejores crudos y otros mejores cocidos. Los vegetales tienen ciertos fitoquímicos, antioxidantes y nutrientes que tienen propiedades anticancerígenas y protegen de múltiples enfermedades. En ciertos alimentos, algunos componentes se destruyen con la cocción y otros los efectos se potencian e intensifican. Por ejemplo, los tomates y el pimentón rojo son altos en un antioxidante llamado licópeno que ayuda a prevenir el cáncer y otras enfermedades. Para el cuerpo es más fácil utilizar este antioxidante cuando está cocido, incluso más si se acompaña de alguna grasa buena como aceite de oliva, aguacate o aceitunas. Hay vegetales como el brócoli o el coliflor que son buenos en ambas formas, pero mejor aún crudos, pues cuando los cocinas mucho destruyes el sulforafano, un compuesto con efecto antioxidante que podría modificar la expresión de algunos genes implicados en el control del cáncer. Igual pasa con el repollo y la colorizada, kale. El problema es que estos alimentos son muy difíciles de digerir y pueden causar molestias gastrointestinales si se consumen crudos. Otro alimento con doble cara es la zanahoria. En su forma cruda aporta más polifenoles, que son antioxidantes que previenen enfermedades cardíacas y el cáncer y tienen menor carga glucémica, pero cuando los hierbes destruyen los polifenoles, elevas la carga glucémica y al mismo tiempo también se minimiza la vitamina C. Cuando la cocina es horneada se potencia el beta caroteno, que es otro antioxidante súper potente que el cuerpo convierte en vitamina A. Las espinacas, los espárragos, los hongos y el pimentón son vegetales que aportan más beneficios cocidos que crudos. Tienen más antioxidantes disponibles de esta forma. Entonces, ¿qué hacer? Comer los vegetales en ambas formas, tanto crudos como cocidos y preferir como métodos de cocción en vapor, pues esta técnica permite que se conserven más las vitaminas hidrosolubles como la vitamina B y C. También hornearlos preserva mayor contenido de antioxidantes. Desde todo punto de vista, lo peor es hervirlos. Si tienes gastritis o colon irritable, consulta con tu doctor cuál es la mejor opción para ti. Aquí hay algunas anotaciones que hace Sasha encerradas en unas rueditas y dice, algunos componentes de ciertos alimentos se destruyen con la cocción y en otros los efectos se potencian. Y hay otra ruedita también que dice, prefiere la cocción al vapor, pues permite que se conserven las vitaminas. Vamos a dejarlo hasta ahí y continuamos la siguiente lectura con un capítulo denominado, la industria de alimentos contra la pared. Gracias por escuchar. Gracias. 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 Gracias.